Te criaste a mi vera Te ando en tiempo a correr Tú eras tan solo un podrillo Por entre los matorrales Yo jugaba de chiquillo Corriendo por los corrales Y el día que tú te vayas No me tiro más una fuega Ni me ando de beber Y quiero más un caballo Que a mí me venga a traer Con la manta por los hombros Y a la clarita del día Y a la clarita del día Con la manta por los hombros Y a la clarita del día A lomo de mi caballo Yo vengo de romería Yo vengo de romería Y el relente en mi sombrero Con unas copas de vino Siempre me lleva a mi casa Porque conoce el camino Y el día que tú te vayas No me tiro más una fuega Ni me ando de beber Ni quiero más un caballo Que a mí me venga a traer Cuántos momentos contigo En el calor y en el frío En el calor y en el frío Cuántos momentos contigo En el calor y en el frío Con la lluvia, con el viento Y en los momentos su frío Y en los momentos su frío Si bajo de su montura Él sigue los pasos míos Siempre se queda a mi lado Aunque yo siga bebido Y el día que tú te vayas No me tiro más una fuega Ni me ando de beber Ni quiero más un caballo Que a mí me venga a traer Cuántas noches hemos vivido Al lado de una candela Al lado de una candela Cuántas noches hemos vivido Al lado de una candela Un camino de rocío O en una noche cualquiera O en una noche cualquiera Yo con los fatangos míos Tú relinchando a mi vera Si me quedaba dormío Tú siempre mi sentinera Y el día que tú te vayas No me tiro más una fuega Ni me ando de beber Y quiero más un caballo Que a mí me venga a traer No me tiro más una porcío Gracias por ver el video.